Ya está grabando. Gracias. Ya chiquillos y chiquillas, les doy entonces la más cordial bienvenida a la clase número 11 de la unidad 2 en Historia. Quiero comentarles que cada vez va faltando menos, una semanita menos, ya vamos entrando a octubre, por lo tanto vamos a ir haciendo ahora una pausa en toda la asignatura, porque esta es la semana de la retroalimentación, ya. Pero para ello, antes de pasar a retroalimentar y corregir contenidos, vamos a conocer qué es lo que es retroalimentar precisamente. Así que creo que pongamos mucha atención, chiquillos, porque hoy día no nos vamos a demorar mucho, pero es bastante importante, es una clase basada en el diálogo. Entonces, por haciendo preguntas, ustedes van a ir viendo sus notas también, por lo tanto es importante que estemos atentos a lo que vamos a ir hablando, ¿ya? Anotamos en el cuaderno, chiquillos y niñas, clase 11, el objetivo es retroalimentar los contenidos de la unidad 2. Hoy día estamos a miércoles 23 de septiembre. Y las habilidades que vamos a trabajar principalmente son que vamos a corregir, vamos a orientar algunos contenidos y vamos a retroalimentar, ¿ya? Retroalimentar, chiquillos, significa volver a repasar el contenido, volver a aprender de lo aprendido. Y comprobar de que efectivamente ustedes aprendieron. Correo electrónico para el envío de trabajos es el historiaebsd8gmail.com o si no el mío personal que es el ncorbalan arroa espelasantodominco.cl Título de hoy, retroalimentación de unidad 2. Título de hoy, retroalimentación de unidad 2. Ya, esto es lo que vamos a anotar el día de hoy en nuestro cuaderno porque lo que viene más adelante solamente es instancia de análisis y de conversación, ¿ya? Primero que todo, no podemos iniciar una retroalimentación si no sabemos qué significa la palabra retroalimentación, ¿ya? Chiquillos, en pocas palabras retroalimentar significa que vamos a ir expresando opiniones sobre un proceso de aprendizaje. Nuestro proceso de aprendizaje se llamó unidad 2, ¿ya? De esta unidad 2 nosotros debemos buscar en qué fallamos, cuáles fueron nuestras fortalezas y también cuáles fueron nuestras debilidades. O sea, ¿qué es lo que me costó más aprender de la unidad 2? ¿Qué es lo que me costó menos aprender de la unidad 2? Tengo dudas, me quedaron lagunas de materia, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Principalmente lo vamos a ver dirigido a través de preguntas. Vamos a saber, por ejemplo, qué es lo que llevamos aprendido, qué se nos hizo más difícil, qué se nos ha hecho más fácil, de qué forma aprendimos, y un análisis de cómo podemos mejorar esto, por ejemplo, a la próxima y última unidad del año, que es la unidad 3, ¿ya? Ojo que mañana vamos a... La clase de mañana la van a hacer ustedes de qué forma. Ustedes hoy día me van a hacer un listado de todas las cosas que no le quedaron claras o las cosas que más le acostaron de historia, de la última materia que vimos. Entonces, en base a eso, yo mañana voy a hacer una clase bastante potente para que a ustedes no les quede duda alguna, ¿ya? No vamos a terminar de ver las cuatro unidades en historia, ni tampoco ninguna asignatura, porque este año fue distinto. Por lo tanto, vamos a llegar quizá al inicio de la unidad 3, de aquí a final de año, pero lo importante es que si llegamos a la unidad 3, que sea bien vista, ¿ya? A donde lleguemos, que haya mucho aprendizaje y no exista la duda. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día, más que materias. Mañana vamos a hacer... Ya, Nico, si puedes, me dejas tu correo y te mando el PPT, o igual se lo voy a mandar a la Brigitte, que parece que los últimos no se los mandé. No te los mandé, Brigitte, las últimas clases, ya no me acuerdo. Ya, ya chiquillos. Yo la verdad que quedé muy conforme con el trabajo de junio-julio, que fue la Sketch Note. Me llegaron trabajos maravillosos. De hecho, se van a hacer exposiciones de los mejores trabajos. Y yo elegí algunos del curso porque estaban bastante hermosos, bastante completos, profundización de contenido, súper bien. Sin embargo, en el mes de agosto hicimos un trabajo que fue una línea de tiempo que fue bastante pobre. O sea, las notas que hubieron, quizás ustedes las van a ver que son más altas. Pero porque en toda la asignatura se bajó la escala de exigencia. Ya no estamos evaluando con un 60%, sino que estamos evaluando con un 50. ¿Qué quiere decir? Que usted la mitad del trabajo, si la tiene buena, tiene un 4. Antes no. Antes, cuando íbamos al colegio, tenía que tener más de la mitad del trabajo recién, pero tener un 4. Entonces, ahora las notas suben un poco más porque el nivel es un poco más bajo por la contingencia. Y nosotros lo que hicimos fue una línea de tiempo de la época colonial. ¿Pero qué es lo que pasó? Que muchos la hicieron. Unos la hicieron al lote y otros la hicieron, pero la hicieron mal. ¿Por qué? Porque abordaron tiempos que no correspondían. Bueno, dijimos que la época colonial, en Chile y en América, se abordaba desde el 1600 hasta 1810. ¿Ya? Pero sin embargo, la CONI, que hizo un trabajo maravilloso y puso su trabajo acá porque fue lo mejor, muy bonito. Sin embargo, hubieron contenidos que abarcó que no correspondían a la fecha. ¿Ya? Por ejemplo, la edición del primer periódico de Chile, que fue la Nueva Aurora, fue en el proceso de independencia después de 1810. Por lo tanto, no es un hecho que haya ocurrido en la época que yo le solicité. Porque ocurrió después de 1810. Yo le pedí abordar hechos entre 1006 y 1810. ¿Ya? Entonces, hubieron personas que se equivocaron en la investigación y hay otras que se equivocaron en la presentación. Dieron una presentación como que si hubiese sido una actividad de cinco minutos, o sea, luego tener el cuaderno súper feo, desordenado, cero amor y cero dedicación. ¿Ya? Entonces, cuando yo doy una línea de tiempo, realmente, antes de dibujar y hacer monitos, debo hacer una investigación. Tengo otra línea de tiempo acá, al sector de la derecha. Que no recuerdo de quién era. Parece que empieza con Brigitte Sánchez, la inicial. Y está súper bien. Comienza acá, por ejemplo, comienza con 1492. Está súper bien la presentación, pero acá también hay aspectos que mejorar. Porque hubo una confusión. ¿Ya? Se hizo una línea de tiempo de la época moderna. Siendo que yo les pedí aproximadamente desde aquí en adelante. ¿Ya? Hasta acá. Entonces, la Brigitte me colocó información de antes de la época colonial y de después de la época colonial. ¿Ya? ¿Ya? No les fue mal. No los evalué con mala nota. Pero sí, por supuesto, que bajó el puntaje porque en su investigación agregaron datos que estaban fuera del tiempo cronológico. Pero esto tiene que ver con la retroalimentación. Significa corregir y guiarlos. Para la próxima, siempre cuando haga una línea de tiempo, lo primero es investigar. ¿Ya? Siempre tener en cuenta los años, entre 1600 y 1800. No puedo poner ni más ni menos. Y ahí después hago una organización y después hago ahí el dibujito. Y al último es la decoración. ¿Ya? ¿Qué buscaba este trabajo que da la línea de tiempo? Era una línea de tiempo del proceso de colonización en Chile y América. Y buscaba representar periodos. ¿Ya? De la época colonial. Buscaba también destacar hitos, características, años, algún personaje o algún dato importante de la época. Esta era la pauta. Tenía 30 puntos. Un nivel de 50. Y no hubieron notas rojas. Pero sí sé que pudo ser mejor. ¿Ya? Esta es mi planilla de resultados del mes de agosto. Ahora se nos viene septiembre, octubre, que es la disertación. Así que ahí sí que sí tenemos que ponernos las pilas. ¿Ya? Me entregaron el trabajo, que esto es lo más terrible de todo. Me lo entregaron 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas. Hoy día hay pocos conectados, pero cuando yo di este trabajo y lo hicimos, había alrededor de unas 18, 19 personas. O sea, hartos menos nos lo entregaron. ¿Ya? Acá está la nota. La tapé porque, para no generar comparaciones, nivel de logro y su estado. ¿Ya? Solamente hay una insuficiente, que por supuesto que envió un trabajo que estaba fuera de la escala de los indicadores. Y los demás estuvieron bordeando entre el 5, 8, al 7. ¿Ya? Hubieron 7, por supuesto. La colonia, a pesar de que abarcó un poquitito más allá de 1810, pudo averiguar todo lo que era la época colonial. Solo que agregó un poco, pero súper bien. Y los demás estuvieron cerca del 6, del 6, 5, del 6, 8, del 6, 6. Así que, aspecto a mejorar para la próxima actividad. Todas las asignaturas estamos trabajando con estas planillas, que después van a significar notas para el proceso de promoción a su primero medio. Entonces, para construir la clase de mañana y hacer una retro y corregir todos los contenidos más débiles, necesito ir preguntando y haciendo una investigación sobre lo que ustedes han aprendido. ¿Ya? Quiero que me vayan contando 10 temas que ustedes recuerden de haber aprendido en esta unidad. 10 cosas que han aprendido en esta unidad. Vamos haciendo una lista. Una lluvia de ideas. Voy a colocarles el primero como ejemplo. ¿Ya? Mestizaje. ¿Qué más aprendimos? Perfe, podría ser el tema de los minerales, la ganadería y la agricultura, sobre eso de los españoles. De que no... Muy bien, Nico. Ciclo económico de la época colonial. Dijimos que hubo un periodo de los minerales, después un periodo de la ganadería, un periodo del trigo. La economía pasó por distintas fases. Es como decir, chiquillo, hoy día el boom para tener dinero es vender paltas, pero el próximo año va a ser vender tomates. Después el que viene va a ser vender pieles de lobo marino. En la época colonial pasó lo mismo. Cada cierto tiempo habían ciclos económicos. ¿Ya? Hablamos entonces acá del sincretismo, sincretismo cultural, bien. Las expresiones artísticas, el arte barroco. Hablamos de la religión, de la sociedad de castas, de las clases sociales. Del rol de la mujer, ¿se acuerdan? De la diferencia de clases. El arte barroco, como dice Miguel. La influencia del barroco europeo, porque el barroco se gesta en Europa y llega acá y nace un propio barroco americano. Y hablamos de distintas miradas de los procesos históricos. Hablamos cómo vivió este proceso los europeos y cómo lo vivieron, por ejemplo, los indígenas. Ambos grupos cuentan distintas historias. Porque no es lo mismo vivir un hecho desde una vereda, desde que la otra. Cada uno tiene su propia experiencia. Entonces, si vamos sumando y restando, hemos visto mucho más de 10 temas. Hemos abordado conceptos claves. Hemos hablado de la vestimenta, de sus ritos, de su vida diaria. De la religiosidad, digo, que existía en la época. De la influencia de la iglesia católica, que estaba unida con el Estado. El Estado de la iglesia era unitario. Y también lo precario que era la vida en la época colonial. Ya, no existía alumbrado público, no existían redes de alcantarillado, existía un gran nivel de insalubridad. Y existían instituciones políticas. ¿Cómo se llamaban las instituciones políticas? En España y otras existían acá en América. Y ellos son los que organizaban la política. Eran como los ministerios, las municipalidades. Ya, teníamos, bien, a los cabildos, al Consejo de Indias, la Casa de Contratación, etc. Ya, los pueblitos, todos se organizaban en figura de tablero de ajedrez. Esa idea la trajeron los españoles para acá. Entonces, todos los pueblos le construían una plaza de armas. Y alrededor de la plaza de armas construían las manzanas, las cuadras. Y se decía que mientras más cerca de la plaza de armas del pueblo, usted más adinerado era. ¿Ya? Así que acabamos entonces de colocar un resumen de 10 temas que ya hemos aprendido. Ahora, para mí, esto es lo más importante. Porque con esto yo me voy a basar para hacer la retroalimentación de mañana. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué es lo que se les hizo más difícil? Porque, por ejemplo, yo ya he tenido clases de retro con todos los cursos. Y hemos llegado a la misma conclusión. Que a casi todos, lo que más se les hace difícil son las fechas, los siglos, los periodos. Y a algunas personas, los nombres de personajes es importante. Yo veo al Nico que está abriendo su cuaderno, le está echando una ajedita súper bien. Tengo que ir viendo y decir, pucha, ¿qué es lo que más me costó tu historia? ¿Qué es lo que me gustaría que la profe en realidad le dé otra vuelta? Porque no me siento preparada para el próximo año. Y enfrentarme después con una preparación para la prueba de selección universitaria. O qué me gustaría aclarar. Qué me gustaría que la profe me enseñe alguna técnica para aprenderme las fechas. Alguna técnica para aprenderme los siglos. Manejo de conceptos. El manejo de conceptos es una dificultad y es una debilidad transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Que abarca distintas áreas. Conceptos matemáticos, científicos, de literatura, etc. No tan solo pasa en historia. Entonces, conceptos y sus definiciones. ¿Qué más nos costó? Porque estoy asumiendo que como los demás se están quedando callados, tienen todo claro. Yo hago una prueba hoy día y habría 100% de aprobación. Ya. Hitos relevantes. Líneas de tiempo. Muy bien con fechas. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Fechas. Y siglos. Nombres de periodos. Yo creo que eso es como lo más complejo cuando me dicen, ah, 1800, siglo XIX. Pero, oh, chuta, ¿en qué siglo estamos hoy día? Ya. A ninguno le costó el mercantilismo. El mercantilismo. Y la sociedad. Con esto nos vamos a quedar. Y yo mañana, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que voy a reforzar todo este contenido. Ya. Lo voy a reforzar mediante una actividad de retroalimentación. Para que así a la vez, yo vaya comprobando de qué forma ustedes están aprendiendo. Y, ¿qué se les hizo más fácil? Porque no todo es malo en la vida, sino que hay que ver qué se me hizo más fácil en la asignatura. O, ¿qué es lo que me gustó más? Me gustó reflexionar. Por ejemplo, dar mi opinión. ¿Qué es lo que menos me costó? ¿Qué es lo que menos me costó? ¿Nada? ¿Nada? Voy a... ¿Pongo nada? Ya. Lo que menos nos cuesta es leer. Leer. Textos. Comprender. Analizar. Ya. Algunas personas se les hace fácil porque cuando uno lea un texto, las respuestas están implícitas. O sea, tengo que leerlo, deducir, analizar y extraer las respuestas. Sin embargo, hay personas que no les gusta leer, menos les gusta sacar respuestas de texto. ¿Qué más? ¿Qué más me parece un poco más fácil? La Sketch Note, por ejemplo, fue una forma de evaluación entretenida, fácil. Ya. Se le hace fácil... Las pirámides sociales. ¿Saben por qué se le hace fácil? Porque es algo concreto. Es un dibujo en donde yo veo todo organizado. En cambio, cuando yo le hablo de los siglos, de los años, no muestro ningún dibujo. Porque el tiempo es en el espacio. Es en la nada. Entonces, como ustedes son concretos, necesitan tocar, ver alguna figura hecha. Eso es lo que les falta. Entonces, en eso vamos a trabajar mañana. En llevar a lo concreto la distribución de los tiempos. ¿Ya? Lo que no le costó fue entender el encuentro de los mundos, la llegada de los españoles, las causas. Excelente. Ya, chiquillos. Pasando a la última parte de la clase de hoy. ¿Qué aspectos podríamos mejorar para la próxima unidad? Algunos por ahí me dijeron, profe, levantarme más temprano. Tengo concurso muy temprano y a las 11 tenían clase y se levantaban, no sé, dos minutos para las 11. Entonces, quizás podríamos mejorar aspectos como de puntualidad, continuidad de las clases. Porque de repente se conectan una vez al mes, después aparecen dos meses, después ya si nadie va a aprender. ¿Ya? Entonces, podríamos mejorar qué cosas. Puntualidad, continuidad. ¿Qué más? Ya, levantarse temprano, ser puntuales. Y algo muy importante. Lo que les falta a ustedes es mejorar la participación en la clase. Una cosa es conectarme y lo otro es dejar conectado el computador, irme a donde mi vecino a jugar no sé qué cosa. Entonces, yo acá hay gente que nunca la he escuchado ni tampoco nunca la ha leído en el chat. Por lo tanto, yo debo, con una persona, debo hacer esto. Esto pasa en una clase virtual y en la vida diaria. Por una persona, debo hacer algo que se llama el feedback. ¿Ya? Cuando hay un emisor y un receptor. Cuando yo estoy escuchando a una persona, la escucho, luego hablo, ella me habla y así es un círculo que va girando. Ya estamos constantemente en comunicación. Y una clase también se basa en eso, chiquillos. Ya, no tan solo en escuchar a la profe. Porque si no, para eso pongo un video. Ya, entonces. Los compromisos y los aspectos a mejorar. Puntualidad, continuidad, participación. Otra cosa. Pasar la materia al día. Si yo me atrasé en una clase, lo hago por último mañana. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que me atraso una semana, después se me juntan dos semanas, tres semanas. Y me digo, chuta, no sé por dónde empezar. Es como una bola de nieve de contenido. Es como que, no sé, al principio debía cinco lucas en el banco y ha pasado tanto tiempo que se han sumado interés. Entonces, después debo seis, siete y la deuda termina en dos millones de pesos. Lo mismo pasa con la materia. Si me atraso un día, después me atraso otra clase, después tres, voy a darme cuenta y tengo ocho PPTs que pasar en limpio. Aspecto a mejorar. Ser responsable con el registro de materia. Yo estoy segura que si les pido los cuadernos ahora, van a pensar, es que no lo tengo, lo tengo donde mi abuelita, donde mi perro, no sé qué cosa. Porque anotan en cualquier lugar, no tienen ordenado. Yo en el séptimo hice revisión de cuadernos y me pasó lo mismo. Había gente que se amaneció pasando limpio en los PPTs y no es la idea. ¿Ya? Eso aspecto a mejorar entonces, chiquillos, en el mes de octubre. Preguntas de cierre para ustedes, para ver qué es lo que recordamos. ¿Quién de ustedes me puede explicar con mayor detalle qué ocurre en la época moderna, pero acá en América? ¿Qué hechos habrán ocurrido acá en América? ¿Cuándo empezó la época moderna o ahora mismo? Desde la época moderna, estamos hablando desde 1400 hasta 1789 aproximadamente. El primer hecho que inicia en la época moderna. ¿Cuál es? ¿Qué es el más importante? La creación de los computadores y eso la conquista. ¿Qué dice el Miguel? Eso es un poquitito después, ¿ya? El encuentro, ahí el Miguel lo dijo. La época moderna inicia con el encuentro dos mundos. Quiero aclarar algo. La época en la que nosotros vivimos hoy día, 2020, no se llama época moderna, se llama época... Contemporánea. Contemporánea, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo me paro en el centro de Santiago y le hago una entrevista a todas las personas de 10, Yo creo que con suerte dos me van a contestar que estamos en la época contemporánea. Porque las personas, erróneamente, piensan que nuestra época se llama época moderna. Sin embargo, la época moderna terminó en 1789 con la Revolución Francesa. ¿Y por qué se le denominó moderna? Porque es la época de los grandes cambios y avances tecnológicos. La creación de la luz eléctrica, por ejemplo, la corriente alterna, el motor a vapor, los rayos X, el lápiz, la calculadora... Un montón de inventos que nos llegaron a solucionar. Toda nuestra vida diaria, ¿ya? Pero hoy día, recuerde, época contemporánea. De 1789 hasta hoy día. No hay que saber cuándo va a terminar, ¿ya? Entonces, cuando les pregunto a ustedes, ¿qué hechos ocurrieron en la época moderna? Pero no en Europa, sino que acá en América. Recuerde que Europa lo vimos en la Unidad 1. Ahora estamos viendo época moderna, pero acá en América. ¿Qué hechos ocurrieron? ¿Y cómo se llamó esa época? Pero acá en Chile tuvo un nombre especial. El nombre cambia. Es la misma época casi, pero el nombre cambia. El Miguel me dice que extracción de minerales, el trabajo de los esclavos. Gracias, Anaís. La respuesta es que esa época acá en América se llama época colonial. ¿Por qué colonial? Porque está caracterizada y puntualmente distinguida por la colonización de los españoles en América. Ya, la imposición de su cultura y a todo lo que hemos visto más posterior. Pregunta, nómbreme dos herencias del pueblo español que nosotros podamos decir que hoy día lo heredamos de España. Dos herencias de los españoles. Bien, la religión y el idioma. Son las dos más grandes, si tuviésemos que hacer una pirámide, primero que todo está el idioma. Porque nosotros hablamos en... No hablamos en mapuzungún o en algún otro idioma nativo de algún indígena. Hablamos en español. Exacto, hablamos en español. Ya, por supuesto que cada país tiene sus propios modismos, tiene su propio acento, porque el español de Venezuela no es el mismo español de acá de Chile. Si bien es un idioma, pero cada uno tiene sus dichos, hasta sus propios improperios, ¿cierto? Entonces, todos tenemos acá en Chile el cachay, el oyepo, el altiro. Son modismos que son más coloquiales. Los argentinos tienen los de ellos, tienen su propio acento, etc. ¿Ya? Entonces, no se heredaron como principal herencia y legado su religión, porque la impusieron, y también su idioma. Técnicas de arados, la escritura, muy bien Miguel. Y la semana pasada, yo creo que más de alguno comió empanadas, ¿cierto? Para el 18. ¿Sí o no? De hecho, yo como que me veo más cachetoncita en la cámara. ¿Cierto? Entonces, la empanada no es la propiedad de acá. La empanada la traen los españoles, y nosotros adoptamos este alimento, contribuyéndole a nuestros propios ingredientes. ¿Ya? Lo mismo que otros platos, el mote con huesillo, otros postres, etc. Entonces, nos heredaron costumbres, fiestas religiosas, el idioma, tradiciones, gastronomía, cultura, etc. Es harto. Pero si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿y qué nos heredaron los indígenas? ¿Qué nos habrán heredado los indígenas, por ejemplo? A ver, acá tengo. La José dice especias. Sinceramente, no tanto, pero yo voy a llevarte como cerquita de esa respuesta. Los indígenas, quizás, los heredaron el uso y el buen uso de las plantas medicinales, por ejemplo, de la vegetación, que ellos le daban harta orientación mística, medicinal. Bien, Connie, la Connie dijo algo súper importante. Nombre de calles, efectivamente. Hasta incluso estaciones de metro, como yo les he contado en muchas ocasiones. Tobalaba, por ejemplo, fue un líder indígena. No sé, pues estaciones de metro, calles, pasajes. Todo tiene una intención también de importancia, quizás, de algún personaje destacado hasta el equipo de fútbol Colo-Colo. Es en honor a los pueblos mapuches. Recordemos que los mapuches no tan solo dejaron herencia acá, sino que también en parte de Argentina. Miguel dice creencias, Anaí dice la papa, el maíz, exacto. Ya los españoles recuerden que se llevaron todo esto que encontraron acá para España. Y también minerales, trabajo, etcétera. Ya chiquillos, hasta acá, hoy día terminamos como unos cinco minutitos antes. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Porque yo mañana lo que voy a hacer es que voy a hacer una actividad de retroalimentación. Hoy día hice una especie de diagnóstico y recolección de qué es lo que les cuesta a ustedes. Mañana voy a hacer el vaciado. Ya voy a preparar la clase y la vamos a planificar en torno a lo que ustedes me dijeron. Dificultades, fechas, años, siglos, nombres de personas, etcétera. Y con eso ya vamos a ir terminando la retroalimentación. Y mañana les voy a mostrar la pauta estrellita. Mañana sin falta se las voy a mostrar porque como estoy haciendo disertación en varios cursos, estoy aplicando las pautas, parece, bueno, se equivocó en una letra, con Nico. Te apuesto que el Nico se está riendo por lo que puso la estrella. ¡Qué error! Fue una letra nomás. Es como el otro día en la pauta, ¿se acuerdan que puse? Tienen que estar atentos a la cama, y era a la cámara. Y a mí también se me ocurrieron las letras. Pasa estrella, así que no hay problema. Bueno, así que eso, mañana vamos a analizar la pauta y vamos a hacer la última parte de la retroalimentación. Así que eso serían mañanas puntuales, chiquillos, porfa. Así que me despido. Tío Osvaldo, ¿está por ahí? Parecieron, está el tío. Ya, pero hasta acá llegamos, chiquillos. Yo le voy a avisar al tío que terminamos la clase. ¿Ya? Y Digit, mañana te mando las dos clases, los dos PPT. Así que eso sería. Un besito, nos vemos mañana, chiquillos. Cuídense. Chao, chao. Le voy a decir al tío que terminamos. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias. Sí, ya terminamos, tío. Sí, es que sabes que no sé qué pasó, no te podía hablar, sí estaba atento.